Fue hace seis meses Yo había perdido mi trabajo Mi esposa María me había dejado Solo me quedaba en la cocina pocas cosas Con qué cocinar En eso El teléfono sonó Mi hermana Magdalena Para dar una terrible noticia Mi madre La grande La única Había muerto La atropelló una vaca Así como si nada En medio de la calle Mi hermana me habló Dos semanas después de que había pasado No me podía enojar con mi hermana Ella olvida todo Todo Enviaron el cuerpo de mi madre aquí Para enterrarla Yo quería ofrecerle algo ¿Sabes? En la tradición del pueblo Del que yo vengo Se les ofrece Una estatua Una estatua sagrada Una virgen Yo quería ofrecérsela A Dios Para que la cuidara Ahí en el cielo No la encontré No la encontré por ningún lado Busqué por toda la ciudad Y en el último lugar Que yo pensé Que la iba a encontrar Ahí estaba Como una señal La única Ustedes se robaron La paz eterna De mi madre Estaba tan encabronado Que decidí seguirlos Yo le juré a Dios Que iba a encontrar Que la iba a encontrar Y que por fin Se la iba a ofrecer Ok De un Je suis vraiment Désolé C'est par pur hasard Dans le fond Que j'ai acheté la statuette C'est vraiment juste Parce que je la trouvais drôle En fait De deux C'est aussi par pur hasard Qu'on s'est rendu compte Que c'était Une clé USB En fait Un mini disque dur Un disco Un disco duro Un disco duro A hard drive It's a hard drive In a statuette And this Virgin Mary Well Our album's in it We need it Or there's no album You see No entiendo nada Un disco duro Mamá Magdalena Check Bessa Gracias por ver el video. 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 Gracias.